En este pueblo un cazador Hay lobos en este lugar Lobos de verdad salen por la noche hoy Hay lobos, son puertas del mar Nos engullirán en la oscuridad Y todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán Todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán Y se comerán hasta tus sueños locos Hay lobos y una bruja Que en su estufa Hace pófimas que son sol y luna Y el pueblo hoy domingo No es consciente de que hay lobos Todo un pueblo dormirá Y los lobos matarán 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 Y se comerán Hasta tus sueños locos ¡Luna de papel! ¿Sabes quién? Es aquel que se convierte y no se ve Que va matando por ahí el asesino de la libertad Que se convierte y no se ve que va matando por ahí El asesino de la libertad Luna de papel Luna de papel